A todos nosotros les presento la entrevista con la ciclista mexicana Michelle Patti. Ella corrió en la categoría Félix Libre. Vamos a verla. ¿Cuál es tu truco favorito? Yo espero poder acomodarme a las rampas para poder acerrarlo. ¿Ya entrenaste ahorita? No, voy a entrenar. Te deseo lo mejor de la suerte. Muchas gracias. Gracias por ver el video.